Lo que la gente cuenta Andrés En la vida hay que tomar muchas decisiones Algunas de ellas son fáciles Y otras comprometen todo por lo que hemos luchado Y de estas decisiones dependerá nuestro futuro Y el de quien más queremos O por lo menos eso es Lo que la gente cuenta Así es licenciado, pero Yo comprendo, pero usted sabe que su socio está implicado en una investigación judicial Por lavado de dinero No, licenciado, no vaya a colgar Esto también va a quedar registrado en la entrevista Licenciado Licenciado Enrique Enrique No, licenciado, no vaya a colgar Bueno ¿Qué pasó, papá? Qué milagro Desde aquí, trabajando ¿Qué quieres? ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Qué te pasa? No sé. Mejor siéntate. Me duele el pecho. ¿Por qué? ¿Te sientes mejor? Está pasando. Todo esto ha sido muy difícil para nosotros. No dejes que te afecte tanto. ¿Cómo no me va a afectar si es mi hermano? Y también era mi hijo. ¿Te acuerdas la época en que les tomaron esa foto? No. Fue cuando yo salí del hospital. No sabes cuántas ganas tenía de verlos a los tres juntos, felices. Y cuando estaba en el hospital pensé, así es como debe ser. Los tres siempre juntos hasta el final. Un padre es lo último que debe ver. A sus tres hijos juntos. No, al revés, como pasó ahora. No, no debe permitirse eso. Porque Andrés, Andrés era el mejor hijo que pude haber tenido. ¿Dónde está? Trataron de maquillarlo. Y de arreglarlo porque estaba muy mal. Y el de la funeraria me dijo que nunca había visto a alguien así. Parece que lo disfrutas. ¿Cómo estás, hermano? Bien. Han pasado muchos años. No he leído tu columna. Ya no trabajo ahí. Me corrieron. Ahora soy independiente. Libertad, hermanito. Disfrútala mientras puedas. ¿Dónde está Andrés? ¿Y tú? ¿Ves cómo nadie se puede ir? Nadie puede. Estamos condenados a estar aquí, Enrique. Bueno, unos más completos que otros. No hables así de tu hermano. Ten más respeto. ¿Respeto? ¿Tú qué sabes de respeto? Háblame de respeto. Cuando sepas que se siente que te amarran a una cama. Que no te den de comer ni te dejen ir al baño. Que siempre te digan loco. A pesar que tú eres el único cuerdo. Estabas muy enfermo. Era lo mejor que podíamos hacer. Sí, papá. Lo mejor. Piensa lo que quieras. Pero no ensucies la memoria de tu hermano. ¿Qué pasa? Nada. Bienvenido a casa, hermano. ¿Sabes una cosa, Felipe? ¿Qué? Yo no creo que estemos condenados a quedarnos. Bienvenido a mí. Yo me fui. Pero regresaste, ¿no? Tú también. ¿Cuándo saliste de él? Puedes decirlo, ¿eh? Ya lo superé. De hecho, creo que la familia debe de hacer lo mismo. ¿De la casa de asistencia? O puedes decirle manicomio. Antier salí. Andrés fue por mí. Andrés siempre fue muy buen hermano. Se ve que estuviste mucho tiempo lejos. Bueno, cuéntame de ti. ¿Sigues con Virginio? Sí. De hecho, se me hace raro que no esté por aquí, recordándome que me tengo que... Felipe, tómate la medicina. ¿Ves? ¿Cómo estás, Virginia? ¿Cómo voy a estar? Andrés era el hombre más bueno que había conocido. Su último buen acto fue sacar a mi esposa de ese rollo. ¿Sí? Después de encerrarme. Tranquilo. Felipe, no empieces. ¿Que no empiece? Por su culpa fui a dar ese lugar, Virginia. ¿No te recuerdas? Lo mínimo que podía hacer era sacarme de ahí. Yo lo vi. Vi todo. Vi toda la verdad, Enrique. Por eso me encerró. ¿Estás seguro que estás bien, Virginia? Si supieras lo que sé. Si supieras todo lo que sé, Enrique. Felipe. ¡Felipe! Discúlpalo. Es que... No, no te preocupes. Yo pensé que el hospital le había servido de algo, pero ya veo que no. Yo no sé qué le hicieron en ese lugar. Y francamente ni quiero saber. Lo que sí sé es que desde antes ya estaba mal. Cuando Andrés se lo llevó, ni siquiera pregunté por qué. No, no me la hicieron aquí. Todos nos vamos a morir. Desea que veía cosas, pero nunca pudo explicarlas. Felipe. Él estaba aquí. Él estaba aquí. Él estaba aquí. Y así siguió. Hasta que un día a Andrés se le ocurrió sacarlo. ¿Por qué no tengo la menor idea? ¿Y tú? ¿Ustedes cómo están? Bien. Es solo que estos días han sido un infierno para todos. Es una lástima. ¿Qué? Que haya tenido que pasar todo esto para que nos volvamos a reunir. De verdad, ya no sé qué hacer. ¿Y ustedes? Nadie. ¿No te disculpas, hijo? ¿Reunión de negocios? Tu hijo se acaba de morir. No empieces. Que con tu hermano tengo suficiente. Vamos. ¿Qué pasa? Todavía lo extrañas. Espérate, espérate. Todavía lo extrañas, ¿o qué? ¿Qué haces? No, disfrutaste tanto. ¿Se quiere? Pues, es aquí, me voy a matar a Andrés. Carajo. Virginia. Virginia. ¿Qué? Enrique. Enrique. ¿Papá. ¿Papá? ¿Papá? Felipe. Enrique. 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 Ven. Andrés. Andrés Ayúdame Hermano Estás bien Es su culpa Hijo ¿Estás bien? Sí Solo estaba soñando con Andrés Me estaba pidiendo ayuda Pero no es nada Solo fue un sueño Bien Hasta mañana Hasta mañana ¡Suscríbete al canal! No puedes engañar a todos, Felipe Menos a mí No sé de qué me hablas, ¿eh? ¿Qué le hiciste a Andrés? Tú no sabes nada Si supieras todo lo que yo sé Si creyera todo lo que yo vi ¿De qué hablaba? De nada ¿Cómo que de nada? De nada ¿Qué le pasó a Andrés? ¿Cómo que? ¿Qué le pasó? Felipe Felipe, ¿estás ahí? Felipe ¿De qué hablabas con él? ¿Qué pasa? Hace meses que me he podido descansar Esos sueños Esos sueños me siguen por donde quiera que voy, Enrique Y eso no es todo, ¿eh? ¿Qué más pasas? A veces, aun cuando estoy despierto, lo veo ¿A quién? Yo solo quiero descansar ¿Qué pasa, Felipe? ¿Estás loco o qué? Déjame en paz Déjame estar haciendo tonterías ¿Qué le pasa? ¿Qué están peleando? Carajos, si son hermanos ¿Qué tienen? No querías que te dejaran con dos hijos muertos ¿Sí? ¿Qué? Pero, pero, ¿qué pasa? Cuéntame No puedes vigilarme todo el tiempo, papá ¿O qué? ¿Vas a encerrarme otra vez? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Ya dejen de pelear Felipe, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó allá abajo? No sé De repente estábamos discutiendo Empezó a hablar de Andrés Y luego perdió la razón Y ya, no pasó nada A ver Cálmate ¿Qué pasó en realidad, eh? ¿Qué tiene que ver Felipe con la muerte de Andrés? Tengo que irme ¿Vas a intentarlo de nuevo? Todos se quieren deshacer de mí, ¿verdad? Deja de estar diciendo tonterías ¿Por qué dices eso? Porque la diferencia de todos, Enrique Yo sé lo Yo sé lo que se acerca Sé toda la verdad ¿De qué me estás hablando? Vi a él Felipe, ¿a quién viste? Solo espero que nunca lo sepas ¿Estás bien? Sí, sí, sí Lo que pasa es que Tú no te acuerdas Eras muy pequeño Pero yo estuve muy enfermo Sí me acuerdo Llorabas mucho Sí Y sabes Uno nunca está preparado para esto Para la muerte Y me aterra pensar que mis hijos buscan la muerte Yo que estuve tan cerca de ella Y que apenas pude Pude librarme Eso me rompe el corazón Papá ¿Qué pasó en realidad entre Felipe y Andrés? Nada ¿Y por qué metieron a Felipe en manicomio? Felipe está muy enfermo Por eso tuvimos que hacerlo Está perturbado Felipe mató a Andrés Ay, no ¿Cómo se te ocurre? No, Felipe es incapaz de algo así Está perturbado Pero Tira a tu hermano como lo hemos querido todos Voy a ver quién es ¿Cómo estás? Ven Vamos Sí Enrique Sálvame Ven conmigo Tres ¡Papá! 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 ¿Qué le haces? ¿Pero por qué hiciste eso? Estaba aquí. ¿Quién? Andrés estaba aquí. ¿Qué? ¿Qué dices? Enrique. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con las cenizas de tu hermano? Yo no hice nada. Fue un accidente. ¿Y eso? Empecé a toser sangre. Enrique, ¿estás bien? Sí, no he visto nada. Andrés estaba acá. A ver, ya, tranquilo, ¿sí? Hay que tranquilizarnos. Vamos a recoger esto, Enrique. Felipe, ¿a dónde está? No te preocupes, está bien, está descansando. ¿Cómo lo lograste? Pastillas para dormir. A veces la mezclo con sus otros medicamentos. Para tener un poco de descanso. Mi amor, entiende que es por tu bien. No quiero que te lastimes, ni que hagas ninguna tontería. Tienes que decirme todo lo que pasó, Virginia. Ustedes me están ocultando algo y no sé qué es. ¿Y por qué no mejor me cuentas tú lo que te pasó allá? Ay, todo eso de toser y la sangre. Es lo mismo que le pasaba a Felipe, igual que a... ¿Igual que a quién? ¿Igual que a Andrés? ¡Virginia! 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 ¿Cómo sabes eso de Andrés? Bueno, porque yo... ¿Qué más me estás ocultando, Virginia? ¡Virginia! No, no lo merecemos. ¡No lo merecemos! ¡No lo merecemos! ¡No lo merecemos! ¡No lo merecemos! Me acuerdo cuando jugábamos los tres aquí. Nos escondíamos detrás de los sillones y pensábamos que este lugar era enorme. Yo creía que mis hermanos nunca me encontrarían y siempre acababan haciéndolo. Es muy triste, Virginia. Yo creí que íbamos a estar juntos para siempre, pero la vida te sorprende. ¿Cómo con mi papá? Sí, cómplica. ¿Y de qué hablas? Estaba muy pequeño, pero... pero me acuerdo que él se la pasaba sufriendo. Estaba siempre en la cama. Perdió el trabajo. Después se le vinieron las deudas, casi pierde la casa. Y de la noche a la mañana se recuperó, como si fuera sido un milagro. Él quería quedarse para vernos vivir. No para vernos morir. se ven tan unidos. Eso es cuando eres niño, porque después, cuando creces, empiezan las diferencias. Ya ves, con mi papá, todo el tiempo queriéndonos controlar. No quería que estudiara periodismo, no quería que me fuera, no quería que nadie se fuera. por eso no fui. Ni siquiera supe cuándo matieron a Felipe en manicomio. Era necesario. Felipe atacó a Andrés y casi lo mató por mi culpa. ¡Felipe! ¿Cómo pudiste? Espérate. ¡Es mi esposa! Tu padre se enteró pronto y ese mismo día enviaron a Felipe al sanatorio. Hace tres días Andrés lo sacó de ese lugar, a pesar de que yo le insistí que no lo hicieron. Llegaron aquí, al departamento. De repente empezaron a discutir y no sé qué más pasó. ¡Vente! ¡Órale! No lo merecemos. No lo merecemos. Esa fue la noche que murió Andrés. Pero yo no creo que Felipe no haya hecho a propósito. Simplemente perdió la razón. ¿De qué estás hablando, Virginia? Él no pudo haber hecho eso. Esa fue un motivo suficiente para haberlo matado. Además, Andrés se me aparece. Intenta decirme cosas. Tengo miedo. Vámonos, vámonos, Enrique. Ya no quiero estar aquí. Enrique, vámonos de aquí. Yo no quiero, ya no aguanto. Este lugar está maldito. Vete si quieres. Esto ya no tiene nada que ver contigo. Cuídate mucho, ¿sí? ¿Qué quieres de mí? Dicen que cada uno tiene la muerte que se merece. ¿Qué estás diciendo? Tu padre me dijo que Felipe estaba mal. Pensé que... Tú no tienes derecho a estar aquí. Estos no son negocios. Trata de respetar el dolor de una familia, está claro. Los negocios no se pueden posponer, Enrique. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? ¡Deja a mi familia en paz! ¡Pero! 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 No, no, no. ¿Estás bien? Creí que no despertarías. ¿Quién eres en realidad? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Soy un socio de tu padre. Eso no es cierto, yo nunca te había visto. Pues no vienes muy seguido a esta casa. Me imagino que tu trabajo no te deja. Tú eres periodista, ¿no? Sí. ¿Por qué? Mira, Enrique, no me gusta andar con rodeos. Me interesa mucho trabajar contigo. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Voy a fundar un nuevo periódico. Y necesito una persona como tú. Mira. Es más, aquí tengo unos buenos proyectos. ¿Velos? ¡Velos! Y a mí no me interesa. Vete de aquí. Pero es la oportunidad de tu vida. No me importa, lárgate. Está bien. Pero tus hermanos debieron haber aceptado. ¿De qué hablas? ¿Por qué dijiste eso? ¿Qué está pasando? ¡Contéstame! Oye. ¿Qué no me escuchas? Te estoy hablando. No hay escape. Déjame en paz. ¿Qué quieres? Toda deuda debe pagarse. ¡Auxilio! Enrique, ¿dónde estás? Tengo algo importante que decirte. ¡Enrique! ¡Que me dejes en paz! Los tres tuvieron su oportunidad. Ahora es tiempo de pagar. ¡No! ¿Enrique? ¿Dónde estás? ¡Enrique! ¡Enrique, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Cómo estás, hijo? ¿Estás bien? Vente. Vámonos. Vámonos. Vente, Enrique. Tranquilo. ¿Cómo te sientes? Tenemos que irnos de aquí. Tu sucio quiere matarnos. Yo no vi en sus ojos. Eran negros. Estaban sin vida. Tenemos que irnos de aquí. No podemos. ¿De qué me hablas? Tengo que contarte algo, hijo. No puedo perder a todos mis hijos en una sola noche. ¡No puedo! ¿Qué pasa, papá? Perdona, mi hijo. Pero era la única opción. Papá, qué bueno que llegaste. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, André? ¿Ya hicieron la tarea? Ya. A ver, ¿dónde está? A ver, a ver, tráenla para verla. No podía dejarlos así. Así me gusta. Sin su padre. Eran solo unos niños. Pedí más tiempo. Pedí durante días y noches tener más tiempo para verlos. Para estar con ustedes. ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Y alguien me escuchó. No te asustes. Yo puedo ayudarte. Nadie puede ayudarme. ¿Quién eres? ¿Quieres ver crecer a tus hijos? Sí. ¿Quieres verlos desamparados? Entonces, ¿qué harías por un día más? No me pidió dinero ni adoración. Pidió la única posesión de un hombre sin nada. Su alma. No me pareció un precio alto por una nueva vida. ¿Papá? ¿Cómo están? ¿Qué? Y todo estuvo bien. Mis hijos tendrían un padre que los quisiera. Solo debía recordar que un día él vendría a cobrarme la decisión que tomé. Llegó el tiempo de pagar. Perdóname, hijo. Perdóname. Pero no ha habido día en que no lo amente. Pero no entiendo. Ese fue tu trato. Tú eres el único responsable. ¿Eh? Tú vendiste tu alma, papá. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? No lo sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Eh? Contéstame. No lo sé. ¿Y ahora qué? ¿Él viene por nosotros o qué? ¿A dónde vas? ¿Enrique? No. No. No, Enrique. ¡Vá la cara! ¡Déjanos en paz! No le has dicho, Juan. No le has contado la historia completa. ¿De qué está hablado, papá? Perdóname, hijo. Juan me ofreció su alma. Pero no era suficiente. Después de todo, era un hombre moribu. Quiero las almas de tus hijos. ¿Qué? Tú vivirás y los verás crecer. Pero serás testigo de su muerte. No. No. Es la única forma. No. Entonces. Entonces no hay trato. Morirás. ¡Regresa! Es tu única opción. ¿Cómo pudiste entregar el alma de tus propios hijos? El miedo es un sentimiento mucho más fuerte que el amor. Lo siento. Tu padre es un cobarde. Tarde o temprano te ibas a enterar. Igual que tus hermanos. Tu alma a cambio de otra. Ya me tienes harto. El que se ríe al último se ríe mejor. Sí. Lo quiero ver. Lo vas a ver. Tú causaste todo esto. Los condenaste. Mataste a tus propios hijos. Perdóname. Tienes una opción, Enrique. Todavía puedes salvarte. No te pido sacrificios. Solo devoción. No. No lo hagas. No lo hagas, hijo. Puedo salvarte. Él ya no importa. Él va a pudrirse solo. Y yo puedo darte todo lo que quieras. No lo hagas, hijo. No lo hagas. El pacto se cumplió. Vas a sobrevivir a la caída de tus hijos. No. No. No lo haré. Perdóname, hijo. Pero es la única salida. Si muero, él no podrá cumplir su parte del trato. Papá, por favor. ¡No! ¡No! Me da gusto que estés bien, Virgen. No, no te preocupes. Yo voy a estar bien. Es normal. Ninguno de nosotros esperaba todo esto. Fueron tiempos muy difíciles, pero ya pasaron. Me voy a quedar a vivir aquí. No sé. Lo único que me queda claro es que la vida tiene muchas tentaciones. Pero hay que trabajar duro y ganarse todo por cuenta propia. Vale. Cuídate mucho, que estés muy bien. Adiós. En la vida hay que tomar muchas decisiones. Algunas de ellas son fáciles y otras comprometen todo por lo que hemos luchado. O por lo menos eso es lo que la gente cuenta. O por lo menos eso es lo que me queda. O por lo menos eso es lo que me queda. O por lo menos eso es lo que me queda. O por lo menos eso es lo que me queda. O por lo menos eso es lo que me queda. Gracias.